Los beneficios de la industria china crecieron a mayor velocidad en junio que en meses anteriores debido a la recuperación de los precios de las materias primas. La Administración Nacional de Estadísticas de China afirma que el crecimiento de los ingresos se aceleró desde 3,7% de mayo hasta 5,1% de junio. Los beneficios de los productos de petróleo se dispararon un 62% en comparación con el mismo periodo del año anterior por el repunte de los precios del crudo. El gobierno chino asegura que el país continuará reduciendo impuestos y facilitando la financiación para impulsar el sector industrial en la segunda mitad de este año.